Miguel Herrero e hijos, todo para el sector agroindustrial, repuestos industriales y agrícolas, todo tipo de latiguillos hidráulicos, regadíos, transmisiones, baterías, tornillería y rodamientos. Profesionalidad y garantía en mecánica general, aceites y lubricantes de primeras marcas, especialistas en soldadura de aluminio, hierro, metal, estaño y plata. Desde 1963, marcando la diferencia.